hola hola a todos bienvenidos a una nueva semana más a mi canal yo soy maya y este es mi canal maya chan hoy cocinaremos unas empanadas al estilo colombiano con una salsita para acompañarlas muy fácil y deliciosa vamos a mi cocina para empezar aquí te muestro los ingredientes que vamos a usar para hacer estas empanadas colombianas de pollo vamos a usar harina de maíz precocida puede ser la blanca o la amarilla pechuga de pollo sal trizazón que es una mezcla de tres condimentos que más adelante te voy a explicar consome de gallina o magui cebolla roja cebollín ají pimentón ajos y agua para la masa y el pollo quédate conmigo hasta el final para que veas cómo preparamos esta exquisitez de la comida colombiana antes de suciarnos las manos suscríbete si es tu primera vez en mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas recetas empezamos por cocinar la pechuga la vamos a meter en la olla aún sin agua sazonamos con media cucharadita de consomé dos dientes de ajo enteros y cubrimos con agua esto lo vamos a llevar a cocinar a fuego medio tapado de 15 a 20 minutos hasta que la pechuga esté bien cocida seguimos preparando la masa colocamos la harina de maíz en una taza muy amplia sal al gusto y agregamos el agua esto lo vamos a empezar a amasar las porciones indicadas serían una taza de harina y dos tazas de agua el agua va a depender mucho del tipo de harina que estés usando esta harina de maíz absorbe bastante agua así que lo que puedes hacer es dejarla un poco floja para que cuando la dejemos reposar ella va a absorber todo ese líquido y se va a poner aún más firme hay que amasar hasta que ya nos sintamos más bolitas de la masa la dejamos reposar por mínimo cinco minutos mientras se reposa la masa hacemos el guiso o sofrito con el que sazonamos el pollo agregamos tres cucharadas de aceite y echamos a sofreír los ajos junto con el pimentón que son las verduras más duritas luego vamos a echar la cebolla morada y sofreímos de dos a tres minutos a fuego medio bajo hasta que las verduras se vean un poco transparentes ya que podemos ver que la cebolla se ve más cocida más traslúcida agregamos el cebollín y revolvemos esto muy bien vamos a condimentarlo de una vez con trizazón esto contiene achote comino y ajo en polvo y esto es lo que le da el color al relleno también le vamos a poner media cucharadita de magui o consomé de gallina la sal es a tu gusto tú le puedes añadir cualquier otro condimento que a ti más te guste el sofrito nos debe quedar seco para que no nos dañe la masa al momento de rellenar la empanada o que se nos rompa al momento de estarla fritando cuando tengamos todo bien mezclado integramos el pollo que ya lo tengo aquí desmenuzado mezclamos muy bien cuando estemos contentos con el resultado que estén todos los pedacitos de pollo bien pintados probamos el punto de sal y ajustamos de ser necesario y de esta manera ya está listo para hacer nuestras empanadas a continuación armamos las empanadas aquí tengo el relleno que ya está frío la masa que mira cómo quedó después de su reposo está bien maleable vamos a necesitar también dos pedazos de plástico y aquí en este que tengo aquí larguito voy a acomodar mis empanadas y también me estoy ayudando de otro pedacito de bolsa plástica para poder levantarlas más fácilmente entonces tomamos una bolita de masa las puedes hacer del tamaño que quieras y formamos nuestra bolita la colocamos sobre el plástico y la cubrimos con el otro pedazo de plástico que teníamos reservado con la ayuda de una tabla o un plato lo aplastamos los vamos a dejar aproximadamente de un milímetro de grosor lo rico de estas empanadas es esa capa crocante que le da el grosor de la masa luego colocamos el relleno no coloques mucho para que no se te vayan a rajar las empanadas doblamos y mira que esto es muy importante el que el plástico sea transparente nos ayuda a ver que está todo bien sellado y así tenemos mejor control al momento de cerrar mira qué forma tan bonita que está teniendo en nuestra empanada y así de fácil ya tienes tu primera empanada la colocamos en el plato y la voy a medio cubrir con un ratacito de plástico para así poder poner la otra y que no se nos pegue seguimos haciendo el resto de nuestras empanadas si te está gustando este vídeo regálame un like y compártelo en todas tus redes sociales si tienes dudas o sugerencias escríbeme en la caja de comentarios que en cuanto pueda te responderé y aquí está listo el primer grupo de empanadas para fritar en una sartén con abundante aceite calentamos a fuego medio alto ponemos las empanadas a cocinar por tres minutos hasta que estén bien doraditas cuando veas estas burbujas grandes alrededor de las empanadas es momento de voltearlas las dejamos dorar por el otro lado por unos dos minutos más mire ese color dorado tan lindo que tiene la sacamos y las dejamos secar en papel absorbente ahora vamos a realizar nuestra espectacular salsa para comernos nuestras ricas empanadas las vamos a acompañar de una deliciosa salsa aquí tenemos queso crema que tú la puedes hacer con suero pero como sé que en algunos lugares no se encuentra te voy a enseñar a hacerlo de esta manera a el queso crema le vamos a añadir dos cucharadas de cebollín finamente picado un cuarto de cucharadita de albahaca seca o fresca sal al gusto y pimienta también a tu gusto para suavizar la crema le vamos a ir agregando leche de una cucharada a la vez y media cucharadita de jugo de limón o vinagre blanco esto lo vamos a ir revolviendo la cantidad de leche que vas a usar depende del queso crema que tengas porque hay algunos que son más espesos que otros y también cuál líquida te gusta a ti las salsas las vas probando y las ajustas como a ti más te gustan te animo a que hagas esta receta le tomes una foto espectacular y la subas a todas tus redes sociales sígueme y etiquétame como arroba canal de mayachan vas a encontrar mis redes sociales en la caja de descripción ahí mismo encontrarás la lista de ingredientes con las cantidades exactas para que puedas hacer esta receta en tu casa estas bellezas se comen calientes ojalá ustedes pudieran sentir el aroma de esto como sale eso mito ese vapor de lo caliente que está el contraste que le da la salsa súper fresco el tostadita de la masa yo si pudiera comiera esto todos los días de desayuno o en la noche como una picadita para fiesta ustedes ya vieron lo fácil que fue hacerlo sería genial que lo hicieran en su casa si quieres otras ideas te dejo un par de sugerencias aquí en la parte de arriba no te olvides de suscribirte y activar la campanita compártelo con todos tus amigos si aún no lo has hecho muchas gracias por estar conmigo hasta el final nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho bye